saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día desde el canal toca analizar la situación de un viejo conocido nuestro viejo joven conocido nuestro como es usman garuba que claramente se está viendo que la nba no está teniendo una situación nada cómoda nada sencilla nada fácil no está contando prácticamente para la franquicia tejana para los houston rockets está siendo un jugador totalmente totalmente testimonial residual dentro de la rotación de estos houston rockets y la realidad es que de hecho desde allí están empezando a valorar seriamente que empieza a jugar con el equipo de desarrollo para que valga la redundancia pueda seguir desarrollando su baloncesto y la cuestión y la pregunta que nos hacemos desde este canal es usman garuba podría volver al real madrid por ejemplo para la próxima temporada si el año que pasa es un año inocuo a nivel deportivo baloncestístico a nivel de minutaje etcétera pues yo pienso que sí que para eso el real madrid tiene sus derechos en caso de volver y que además sería un jugador que ya ha demostrado tener nivel real madrid tiene pasaporte y tiene muchísima energía que transmite a todo el equipo un jugador que nos daría muchísimas prestaciones y que además ya obviamente desde perorullo pablo laso conoce a la perfección entonces sería un win-win de manual al menos para los madridistas y para el propio real madrid y para el propio usman quizás a nivel mental lo pueda ver como un fracaso pero a veces dar un paso para atrás es positivo para luego dar dos pasos al frente y darlos de manera más firme quizás el irse en este momento a la nevea fue un movimiento arriesgado porque todavía es un jugador muy joven y que no le sobra el talento ni la calidad en distintos aspectos sobre todo a nivel y materia ofensiva en el lanzamiento a la hora de generarse tiros o poder lanzar con comodidad y con fluidez entonces todo esto quizás con el paso del tiempo lo pueda mejorar pero claro para ello también necesita minutos y está visto que a día de hoy en houston es difícil que los vaya a tener y en el real madrid claramente siempre los va a tener porque nivel de nivel de intensidad de carácter y energía tiene para poder aportar muchísimo un auténtico reboteador en ambos terrenos tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo y que lo dicho nos aportaría muchísimo en una posición donde tenemos gente pero que vamos a ver también cómo se recuperan las piezas dentro de la zona del 4 así que nada mi opinión es que sí desde luego sería muy interesante y no no se puede descartar la opción de que vuelva y de que alguien de su entorno la conseja oye guzmán pues puedes volver a madrid te vamos a dejar las puertas abiertas de par en par y si hay hueco en el roster que muy probablemente lo pueda ver pues entonces ahí estaremos para recibirte y que des tu mejor baloncesto de nuevo